Y va la pelota para Lucas, la tiró larga y gana en velocidad. Se metió en el área de Lucas Baldunciel, le va a pegar, le pegó... ¡López, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Temperley, el Orivar! Apareció Luis López abajo del arco. Tras la muy buena jugada elaborada de Temperley. Y apareció Baldunciel picando al fondo de todos. No lo pudo parar nadie. Cuando la tiró larga, el centro atrás y López abajo del arco. Dice que en 16 minutos y medio, Temperley 1. Estudiante de recuarto 0. Partido 200 para el animal López. Otra vez factura con gol. Ya vamos a dar una estadística en cuanto a la tabla de goleadores históricos de Temperley. Porque trepa y trepa el animal. Pero lo cierto es que el negocio estaba por la derecha. Y que Baldunciel estaba prendido, estaba metido en el partido. Lo encontró bien Cuchi. Los mató en velocidad Baldunciel. La tiró larga. Le sacó mucha distancia a sus marcadores. Y después le dijo, tomáselo, animal. Esa devuelve Alan Pérez. Quedé arco para Temperley. Para el... Se durmieron las... Se viene Cuchi, viene al medio.